bueno esta es la vista general del sif software sandra y vamos a ver qué tipo de prueba como he dicho voy a tener que ir haciendo ejercicios que yo vaya poniendo aquí capturar el resultado que dan etcétera por aquí lo que es esto es el software sandra vale este programa tiene un montón pero un montón de benchmarks y de cosas sugerencias por ejemplo una sugerencia doble clic bueno bueno noticias que no me interesa mucho favoritos los módulos preferidos pues lo primero crear un informe de su computador vale entonces a client no me deje irme para atrás no me gusta a quien favorito y crear un informe ejercicio 1 ejercicio 1 como hemos dicho que era vamos a domicilio favorito y crear un informe me voy a dar la pestaña favorito crear un informe enviar el informe a la carpeta partida a la plataforma o al correo del profesor porque yo soy un profesor profesor vamos a hacer una cartuilla por si alguno no lo sabe está un poquito perdido recorte pues nada quiero un informe me voy a ver como es para empezar aquí en siguiente tipo todo para adelante todo para adelante todo para adelante todo para adelante todo 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 y empezar ahora por eso por cierto podemos ir aquí hasta mañana y ahora vamos a parar y ya está y me deja pararlo a ver a ver uh malo vale voy otra vez a domicilio ejercicio pestaña domicilio que es home la traducción es un poco regulera pruebas puntuaje general y a darle candela y a darle candela vale y así perdón vamos a hacer comparativa vamos a hacer comparativa vamos a hacer comparativa a ver a ver esto es para que mande la información yo compare con otro no me parece mal yo no soy ningún equipo jala jala pero me pide un nombre que usara y contraseña y no soy ningún equipo así que no quiero alter prueba prueba procesamiento gp procesamiento de la tarjeta gráfica cuanto mejor sea la tarjeta gráfica mejor para jugar para mi cosa que hago pues la verdad es que muy 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 importante no es vale pues ya está otra cosita ve que ejercicio 4 vamos a comprar otras cositas que no se hacen pelas gráficas no sé qué ya iría dando siguiente y ya bueno ya iría esperamos lo vamos a parar porque si no vamos a tirar aquí toda la tarde joder joder quema joder que más puedo hacer esto mira, probar wireless pone algo vale pone wireless no la voy a hacer la vais a hacer vosotros porque si no esto me va a llevar toda la vida vale vamos a ver hay una prueba de la placa base vale estaría en hardware tarjeta principal 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 Y por último Vamos a hacer algo de software A ver Si estoy en operativo por ejemplo A ver como va De ejecución del sistema operativo O panda Pues nada Vais pasando los T Me los mandáis Y la verdad es que esto es muy facilito Y esto bueno Esto habría que usar Pagarlo para tenerlo pero bueno No sirve para tener un montón de información Vale Bueno Otro programa ya me has visto